Luz verde, ya puedes bajar y parar Luz verde, ya puedes bajar y parar Mira ese guardia, que taquicardia Ya verás como se encienda la luz Cuida o la cuerda, que es una mierda Porque a ti te sobra más de un menú Tiempo, no tenemos tiempo Porque el descanso de este agente se le acaba en un momento Vaya suerte tengo Si fuera funcionario iría al bar Como el robo es delicado Más de uno está asustado Aunque no es la vez primera que este premio se ha robado Y me camuflaré como otro burguista Que piensa que el prestigio te lo da el carnaval Y cuando ya esté pensando en la fama Me río de su lobo y grito ¡Tongo! ¡Tongo! Y el tesoro vamos a... Mi herramienta de trabajo es mi mente Mi recurso y mi fuente Más valiente Es consciente, es excelente Y transparente, es delincuente Esa gente no son gente inteligente Yo no he podido resistirme a tus encantos Ya ves No me toman un partido por carnavales Y aunque parezca imposible mi proyecto Por eso sé precisamente que es perfecto El profesor me dice dentro de este mundo El de la casa de papel es mi segundo Y aunque te creas que mi vida es un fracaso Yo soy el único maestro al que tus hijos hacen caso Ah, es el ladrón que merece un perdón Es ese que un día te robó el corazón Porque si te robó toda una vida a tu lado Ya te hizo disfrutar de una historia entre dos Y siempre el poder de robar tiempos en elante Aprovecha los momentos para ver a cada instante Que hay mucho ladrón Que los sueños te han robado Que la vida real nunca han día rebate Lo que tú has asombrado Vengo a robar este febrero Que el destino ya nos ha gritado Por eso vengo a robar ¡Gracias! 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 Aún recuerdo un carnaval Que en el norte no hubo igual Hoy tenemos como herencia Y aunque siempre hubo tensión Por sentirse campeón Esta fiesta genuina Es la que nos diferencia Ánimate compañero Que tu pueblo es lo primero Rememos juntas las burlas Y este concurso tiene sus altibajos Pero que cueste trabajo No dejemos que esta fiesta se nos hula Que muchos ya defendieron un tiempo atrás El carnaval Y dieron su pasado por tu futuro Con tantos y tantos otros que ya no están Que no lucharon Por lagarmas y saludos Así que Mami Si nos traen y devolver Los por fin juntos Antoñísima también Que sin vosotros Nuestra fiesta no florece La gloria colectiva Es más que la individual En las burlas El burguesa enorgullece Ferreros enriquece ¿Por qué te arrepentirás? Si esto nos desaparece Que todos juntos podemos Devolverlo donde se merece No me cuesta asimilar No me cuesta asimilar Que en esto del carnaval Tiene precio mi cabeza Y que más de algún señor Quiere hundido a este ladrón Y por verme derrotado Hasta daría recompensa Que con los pies por delante Quieren tener cuanto antes A este maestro ratero Que un enemigo une más que un hermano Y a mí me vende villano Porque soy la pesadilla Y sus ferreros Con el pecho siempre al frente Con mi ideal No miro atrás Blanco o negro No existe ni el mareno Que más de uno está dispuesto A hipotecar Lo que no tiene Por la mitad que yo tengo Porque soy libre Y vendo claro mi sentir Pa' reprimirme Y casi prefiero morir Y hay quien pervierte su opinión Y se adormece En manos de la gloria pasajera En carnaval Y la cambia pa' brindar sus intereses Y si esta letra es fuerte Dispárame por detrás Lo vencías y me metes Aquí estamos los artistas Y que le pese a quien Le pese Tengo en Madrid su primo Que la política es muy clasista Y vota a los gobernantes Dependiendo como vistan Odia a Pablo Iglesias Porque su higiene es muy marrana Y eso que mi primo Se ducha dos veces por semana Pedro ¡Qué casualidad! En el sorteo de la final Con papelillos de fumar Tiene un pensamiento Antiguo y bastante ocluso Por su elegancia al vestirme Dice Que él siempre vota y uso Si vota a quien es Antoña Es imposible que vote a Suso Calla y no me mire raro Porque diga que he robado Que aquí nadie es un ejemplo De respeto con el dinero Que diga quien lo ha nombrado Veintisiete entradas en el busquero ¡Vamos a echar de menos a Nacho Cerro Estos carnavales Con ese don que es innato Para meterse en bardales Se ha ido pa' un seminario Porque sube Ahora es lo primero Ya no es Nacho Cerro Ahora le llaman Don Nacho Cleró Chacho Puertas No sientas pena ¡Aquí tienes tu antena! Han librado dos hostias No tengo ninguna duda Tengo una teoría que me parece Que no es ninguna locura Al final le han echado del seminario Y las dos hostias se las dio el cura Calla y no me mire raro Porque diga que he robado Que aquí nadie es un ejemplo De respeto con el dinero Que diga quien lo ha comprado Veintisiete entradas en el busquero Tengo entradas por seis euros Si quiera alguno Preguntar por fuera Que faltan cinco Vamos a ver Se acerca la hora De pegar el palo Hoy vengo aquí Así Vestido de ladrones Por ti Para ti Roba tú Roba él No dejemos de robar Con la asturiana Esto que te canto También lo he robado Lo mismo que hacen algunos Todos los años Yo siempre quise ser profesional Pero a veces Pallar Atracando en mis inicios Muchas veces Me iba mal Y en ti me robó En un salón de exposición Allí yo me colé Y cogí un banco Cuando por fin Tuve el botín Un murmullo Sentí detrás de mí Suelta eso hija puta Guardia de seguridad Guardia de seguridad De oír gritar Suéltalo 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 Y me vino a detener Y el cabrón Me pilló Porque no quise correr Y allí entre rejas No pase mal El mito de las luchas Es muy real Y mi compi de celda Que era un truán Quiso meterme Con él a ducha Que es que no llego A flotar Mi espalda Coge la balda El jabón Amén Quiero que me Me duché Frontes Hasta los pies El jabón Amén Y me metió La mano Por todo el ¡Ay! Yo le dije Amablemente Ya me he duchado Me he duchado Me he duchado Chao Se puso serio Con lo del medio Y allí otra vez Yo fui trinta Estando aquí en confianza Voy a contarle la historia El robo más asequible Inocente y sencillo De mi trayectoria Llamé al ayuntamiento Llamé con un caballero Y sin colgar la llamada Aunque no te lo creas Ya tenía el dinero 942-62-8590 Y en 23.000 euros Hola Ese tonto del pueblo Es para una movida Ayuntamiento Santoña Su víctima preferida Mire Es que le llamaba Por un cambio de titular El dinero de las facturas De la limpieza De enero y febrero Que están sin pagar Me lo va a ingresar A la cuenta Que ahora mismo Le voy a pasar Vale Mi empresa se llama Un ladrón diferente Su ladrón de confianza Y cada día El de más gente Oye, hasta caballero Aquí tiene al ayuntamiento Para usted con las piernas A mi Con las puertas Y aquí me tienes a mí Limpiándote las cuentas Y como te pongas bobo Te mando a los primos de puertas Ten mucho cuidado Que te puedes encontrar Mensajes pa' que robes Por nuestra sociedad Ten mucho cuidado Que te puedes encontrar Mensajes pa' que robes Por nuestra sociedad En una película Robocop Un presentador Jordi Utd Una tienda Mango Un champú Timoteo Un xantoñé Timoteo Una bebida Ladrón de manzana Un futbolista Rubén Un actor Nacho Vidal Nacho Vidal Chavales ¿Qué estáis hablando? Por el mango Por el mango Por el mango Ha dicho Revilla Que el viento del norte El COVID Nos trae a la comunidad La cuerpa es de vascos Y catalanes Y cuando estornudando Viene pa' acá Tiene la cara Más dura Que el robe Que en un cerrado Se puso a fumar Con el furito Encendido Te hacía La PCR Pero anal Tengo en esta copla Algo que confesar Que esto de los robos No fue mi invención Y aunque duela tanto Tengo que aceptar Que hay otro pionero Que es mejor que yo ¿Quién le puso el precio Al zumo natural? Que te pides uno Y te sale un riñón Me pedí un zumo Ya no sé en qué va Y el camarero Me dice Seis veinte Seis veinte No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Pero si ya pretende Robarme así Pues échame la pulpa De contestador De contestador Ya no me llamaré De contestador De contestador De contestador Para acceder A la vacunación ¿Sí? Hola Está siendo citado Para la segunda dosis Para, para Será la primera dosis Cargando operación De fimosis ¿Eh? ¿Pero qué es lo que dices? Añadiendo prueba De varices ¿Cómo falla El contestador nuevo? Extirpando huevo Este jano No entiende una hostia Ha cogido usted cita Para una biopsia No cojo cita Ni pa' mañana Excelente Aquí tiene los resultados De su almorrana A no que está la enopia Ya cabe el Laredo Haciéndome una colonoscopia De los tesoros que robé Tal solo me arrepiento Del titán de las horas perdidas Que se espuma en el tiempo Momentos que yo ignoraba Y apaga el recuerdo Si el mundo se va Los sueños de sanar Y se hacen eternos Los ojos brillando en agua y sal Nostalgia de su anhelo Que no hay un abrazo con más luz Que aquel de un abuelo Y robarle tiempo a su reloj Compartir su alegría Como en navidades de antaño Sin sillas vacías Parar nuestro mundo a su lado En su día a día Que el tiempo tan solo nos deja Y su fotografía Y su fotografía Credencia de vida en soledad Sonrisas en el cioquero Que no hay un abrazo con más luz Que aquel de un abuelo Los ojos brillando en agua y sal Nostalgia de su anhelo Que no hay un abrazo con más luz Que aquel de un abuelo Un abuelo Un abuelo Un abuelo Vamos a dar lo que queda Vamos a echar el texto En cualquier lugar Siempre hay un tesoro Esperando y un ladrón para encontrarlo Un nuevo golpe estoy dispuesto a organizar Porque esta banda no la pienso abandonar Falta más minutos en los días Para tantas cosas que robar Te robaré la noche a día Te robaré la noche a día Si la luna en tu mesilla Te ilumina en soledad Te robaré a cada marea Un par de horas Y los dos juntos a solas Beberemos nuestro mar Beberemos nuestro mar Y para estar siempre a tu lado Tramo planes magistrales Robaría otras mil noches De carnavales Robaría el secundero a tu veloj Si esa es la bruja que te guía el corazón Robaré la brújula al villano Pa' que juntos de la mano Manejemos el timón Y se puso Lapa Un par de ribelles Ponte unas guirnaldas Y dos coloretes Pa' que juntos devolvamos A Santon y a su lugar Roba un pasacalle Y salga el cartabal Los colores de la vida Enquistar Robaré el pasado A que les diles Con cuantos trapos Un coro Una nariz Y un antipas Que nadie robe Nuestras ilusiones De cuando niños Por carnaval Con carnaval en tu vida Con carnaval en tu vida ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia!